El Cantón de Parrita fue fundado el 5 de julio de 1971, está localizado a 110 kilómetros de San José, su territorio de 478 kilómetros cuadrados colinda con pueblos como Quepos, Puriscal, Acosta y Acerrí. Es el último cantón del país que tiene la particularidad de ser distrito único. Este pueblo está bañado por el río Parrita, un acaudalado torrente que ha convertido al cantón en lugar fértil para la siembra de productos como la sandía, el melón y la palma africana. En el Parque La Julieta se encuentra el Monumento al Coyol, símbolo de la comunidad, y en Playa Esterillos está la escultura de La Sirena, lugar icónico de Parrita. Con 18.305 habitantes y un cuerpo de electores de 11.111 votantes, las y los parriteños alistan su voto, siendo el cuarto cantón del país con menor abstencionismo. Los pobladores de esta tierra costera le tienen gran valor al ejercicio del sufragio. Significa responsabilidad de elegir un buen candidato, ¿verdad? Y también creo que esa alta incidencia que tenemos en el voto es debido a que hay bastantes grupos organizados y los grupos organizados políticos trabajan, trabajan en este momento. Hay agrupaciones completas que están dedicadas a tocar puertas. La gente ya casi no se identifica, a raíz de que está inconforme con uno u otro partido que queda electo, que al final muchas de las promesas que realizaron campaña no las cumplen. La elección de una nueva administración municipal trae también el recuerdo de lo que falta por hacer. Algunos habitantes parriteños recuerdan los problemas que debería atender la nueva administración, teniendo en cuenta que Parrita subió 21 puestos en el Índice de Desarrollo Humano, al ascender del puesto 67 al 46. Parrita es muy agrícola, pero ya es como te digo, como para los grandes, porque son empresas grandes. Y aquí se produce mucho ganado, el arroz, la palma aceitera que le da de comer a la mayoría de gente del cantón de Parrita. La Ligia, por allá una bananera, o sea, son buenas empresas, pero ya hay para los grandes. Parrita ha sido tradicionalmente muy dada al cultivo de la palma africana. Eso ha disminuido mucho el precio, entonces eso es una situación dura. Acá, por ejemplo, un estudiante sale del colegio, no hay fuentes de empleo. O sea, muchos se quedarán en la casa viendo a ver qué hacen. Los que tengan posibilidades económicas, que son muy pocos, tendrán la dicha de ir a estudiar a San José, prepararse. Pero si regresan a la comunidad, ¿en qué trabajan? No hay. Gran cantidad del territorio parriteño está sembrado en palma africana. Lamentablemente, estas fincas suelen ser el destino de muchos de los jóvenes del territorio parriteño, precisamente por la falta de oportunidades de estudio y profesionalización. Si una persona sale a prepararse es para superarse como persona y en todo sentido. Acá no se puede hacer eso. O sea, no hay fuentes que de verdad lleven al desarrollo de ese joven o esa joven para que tenga un mejor futuro. No existe. Otros indicadores, como el Índice de Desarrollo Relativo al Género, donde Parrita está en el puesto 45, así como el Índice de Competitividad Cantonal, donde tiene el puesto 69, exhiben calificaciones notoriamente negativas. Parrita espera con ansias una mejoría con la nueva administración municipal. Le informó Jafet Mora para Canal UCR. ¡Suscríbete al canal!